Toda la gente que quiera bailar, los invitamos, ahí tienen su espacio de seguro De las consentidas, sí señor, se llama, para no, para no pensar en ti Saludos para el ingeniero que está piloteando la nave, súbale mi rey, sí señor Dice así, venga Y en casa la mano, arriba, arriba, en casa, sí señor Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Si yo no soy para ti, para que ya no me quedo Para no pensar en ti, voy a ver con quien me arredo Y ya me cancelé, sufrí, no tenerte un infierno Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, donde no me hablen de ti A ver si así, no pienso en ti, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, hasta arrancarme de ti A ver si así, no pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, si tu amor no es para mí Para que de amor me quedo, para no pensar en ti Y cambiaré todo por nuevo, como me recuerda a ti Y olvidarte aquí, no pienso en ti, voy a irme lejos, lejos, donde no me hablen de ti A ver si así, no pienso en ti A ver si así, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, hasta arrancarme de ti A ver si así, no pienso en ti No pienso en ti Se fue Ahora no pensar en ti Para no pensar en ti, humildes hermanos Ayala, si señor Que barbaridad A ver si así, no pienso en ti